¡Nadie aquí me puede entender! No, 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 toda mi familia yo lo tuve que hacer Ahora la maldad recorre todo mi ser Recordando cada día que yo soy Heisenberg Soy un profesor con una vida muy putre Donde cada vez mi aburrimiento se nutre Pero todo cambiaría, ríos de una noticia De una enfermedad terminal que se diagnosticaría Busco una salida, pues ya no me importa nada Mi cuñado desde narcóticos lo acompañaba A un operativo donde yo no esperaba Encontrarlo en salud, no que eso se dedicara Fui a buscarlo pensando en asociarnos Cosa que al principio lo había rechazado Lo terminé convenciendo pues estaba atrapado Y así juntos los dos hoy terminamos cocinando Hubo todo diferente para hacer la meta Este cambia su color, algo que no renta El azul es la marca del imperio que voy a hacer Bajo el pseudónimo de Heisenberg Nadie aquí me puede entender Por toda mi familia yo lo tuve que hacer Ahora la maldad recorre todo mi ser Recordando cada día que yo soy Heisenberg Pero tengo que jugar con habilidad Pues mi cuñado es quien está detrás de todo lo que hago dentro de este negocio Donde trabajo arduo con diferentes socios Ningún enemigo me pudo detener Pues contra mi fueron a perecer los Salamanca y Gustavo Terminaron acabados y así extinguía los huellos hermanos Ahora en el mercado estoy posicionado Donde yo soy, quien está al mando Junto a Jess y Mike estamos avanzando Pero más problemas nos están esperando Todos los testigos fueron eliminados Mientras tanto una tapadera estamos buscando Que no levante sospechas sobre lo que cocinamos Lo encontramos y con gente equivocada nos aliamos Nadie aquí me puede entender No, no, no Toda mi familia yo lo tuve que hacer Ahora la maldad recorre todo mi ser Recordando cada día que yo soy Heisenberg Millones de dólares que he ganado lavando Y todo mi imperio está posicionado Más que todo estaba bien, había pensado Pero un pequeño error me costaría muy caro Mi cuñado sabe que yo soy Heisenberg Y que me atrapa, eso promete él Y así en mi contra se volvió a poner Armando un plan en él, cual fue a caer A causa de eso me atraparon detenido Pues mi cuñado había logrado su cometido Pero previamente por ayuda había recurrido Los nazis llegaron abriendo fuego el camino De la TH y con lo mío se quedaron Me dejaron en el desierto todo abandonado Perdí a mi familia, desaparecí por años Pero a rendir cuentas con el destino he regresado Nadie aquí me puede entender No, no, no Toda mi familia yo lo tuve que hacer Ahora la maldad recorre todo mi ser Recordando cada día que yo soy Heisenberg Armando un plan que saldría perfecto Enviando a mi familia todo el dinero Visitando enemigos en un establecimiento Haciendo una cita previa para un enfrentamiento De esta manera todos los pude ejecutar Jesse Scott lo fue a acabar Los tramas del pasado pudieron terminar Jesse se pudo liberar y yo tuve mi final Nadie aquí me puede entender No, no, no Toda mi familia yo lo tuve que hacer Ahora la maldad recorre todo mi ser Recordando cada día que yo soy Heisenberg Yeah